Y eso lo dicen las estadísticas, porque siempre después de tres victorias consecutivas le ha tocado sufrir una derrota. Pero en fin, estos jugadores que van a ver ahora tienen la última palabra. Siete, Brian Jackson, 2-3 alero. Ocho, Antonio Pedrera, 2-2 píbot. Nueve, David Solé, 1-84 base. Diez, Juan Hernández, 1-94 escolta. Once, Derek Strong, 2-3 píbot. Doce, Juan Ramírez, 1-99 alero. Trece, Alfredo Alquézar, 1-88 base. Y catorce, Alberto Rubio, 2-5 píbot. Entrenador, Iñaki Iriarte. Real Madrid. Número cuatro, José Luis Llorente, 1 metro y 83 centímetros. Base, cinco, Ismael Santos, 1-92 base. Seis, Fernando Romay, 2-13 píbot. Siete, José Viriukov, 1-94 escolta. Ocho, Stanley Roberts, 2-13 píbot. Nueve, Juan Aisa, 1-93 base. Once, Carl Herrera, 2-8 alero. Doce, Enrique Villalobos, 1-94 alero. Trece, Petcar Gol, 2-4 alero. Catorce, Tomás González, 2-4 ala píbot. Y quince, Antonio Martín, 2-10 píbot. Entrenador, Wayne Bravender. De nuevo les saludamos desde el pabellón municipal de Huesca en los instantes previos a ese partido correspondiente a la 28ª jornada que va a enfrentar al equipo local, Huesca La Magia y el Real Madrid. Dos equipos, como decíamos, de una trayectoria irregular. Le cuesta ganar al Magia en casa, le cuesta ganar al Real Madrid fuera. Tan solo ha ganado el Real Madrid fuera cinco de los trece partidos que ha jugado. Tan solo ha ganado en casa el Huesca La Magia siete de los trece que ha jugado. Los ascenses tratan de eludir el playoff de descenso. El Real Madrid continúa en la lucha concretada con estudiantes ahora por la tercera plaza. Y es muy diferente quedar tercero que cuarto porque si la competición sigue una evolución normal, el que quede tercero jugará con el segundo, es decir, Barcelona. El que quede cuarto jugará con el Juventud en semifinales. Esta es la teoría, por el camino se puede perder cualquiera de los equipos. Con nosotros, como es habitual, Joan María Gabaldá para comentar las incidencias de este interesante partido. Hola, buenos días. Pienso sinceramente que los momentos finales de la liguilla regular van a ser momentos para definir sobre todo las posiciones bajas. Para entendernos a ver quién elude el playoff ese dramático del descenso. En estos momentos el equipo de Huesca está inmerso en esas luchas. La semana pasada no consiguió ganar aquí al Mayoral Maristas. Este es un resultado que ha pesado mucho en el ánimo, en el equipo y en la afición durante toda la semana, puesto que con esa victoria se hubiesen sentido mucho más seguros. Yo creo que la dinámica es esta. Partido muy interesante. El Real Madrid trata de ratificar esos primeros lugares. El equipo de Huesca intentará de todas las maneras vencer hoy a ese favorito. En principio pienso que es el Real Madrid. Pero que no olvidemos que los equipos teóricamente más débiles no se le han dado muy bien como visitante. Esa era la pareja arbitral. Antonio Gallo, José Luis Estevez, ese es Iñaki Iriarte, el entrenador del equipo de Huesca. Wayne Bravender en el equipo contrario. Parece que un poco apaciguada ya la tempestad. Wayne Bravender puede trabajar con un poco más de tranquilidad en estas últimas jornadas. Y como decíamos, el Real Madrid que gana todos los partidos de sábado y domingo y tropieza en todos los que tienen miércoles, martes, jueves. Además de cualquier competición, sea europea o liga española. Parece que los partidos intersemanales no se le dan bien al equipo madridista en esta época de la temporada. El equipo de Huesca presenta un dato curioso que hace referencia a este pabellón. Que no sabemos si realmente, como se suele decir cada temporada, será la última temporada que albergará baloncesto. Y es que con una capacidad que está reuniendo del 88%, que es decir, prácticamente rozando el lleno en casi todos los partidos, apenas si puede ocupar la decimoséptima posición en cuanto a espectadores. Y es que realmente es un escenario que se está quedando pequeñito, pequeñito para lo que es el baloncesto actual. La afición de aquí es una afición muy fiel, muy abnegada, es una afición que además es capaz de seguir a su equipo en diferentes acontecimientos como visitantes. Lo hemos visto en otras temporadas. Yo pienso que cuando tenga en el pabellón, que incluso estaba yo hace unos momentos hablando con el presidente, me decía que es muy posible que para el mes de marzo se empiecen las obras. Por lo tanto, hay que pensar también que si no para la temporada que viene, al menos para la otra estará. Yo creo que es una afición que puede llenar un pabellón más grande. Todo a punto. El 5 inicial del equipo local de Huesca a la Magia será David Sule, Raúl Capablo, Brian Jackson, Derek Strong y Santiago Aldama. El Real Madrid jugará en principio con Joe Llorente, Josechu Virukov, Pep Cargol, Antonio Martín y Stanley Robbers. Recordarán que en la última transmisión que hicimos del Huesca a la Magia en la pista de León del Elosuva, se lesionó Derek Strong, tuvo una lesión importante de la que afortunadamente ya está recuperado y va a estar en el 5 inicial del equipo de Huesca. Es curioso el caso de Strong, fue Iñaki Liarte el que decidió su fichaje viéndolo jugar en las ligas de verano en Estados Unidos, pero es precisamente en estos momentos uno de los jugadores más criticados, quizá no ha hecho olvidar a un hombre que aquí ha estado mucho tiempo y que sentó cátedra, que fue Granger Hall. Ya están los 10 jugadores iniciales sobre el parqué y el árbitro principal, Antonio Gallo, dispuesto para lanzar la bola al aire. En el partido de ida jugado en Madrid se registró una de las puntuaciones más bajas de la temporada. Real Madrid 64, Magia 56. Apenas se repartieron 120 puntos entre los dos equipos, lo que podría ser anotación habitual en un solo equipo. Pues sí, no fue precisamente muy acentuado esto, pero yo pienso que aquí los equipos ya estarán, imagino que en otra dinámica de ritmo y creo que podemos ver ya, por supuesto, más puntos que los que se hicieron en el partido de ida. El balón es para el Real Madrid, se anticipó al Dama cuando estaba la bola en trayectoria ascendente. Viryukov al saque de banda busca Cargol, que queda emparejado con Jackson. Para Viryukov queda Capablo, los bases se quedan entre ellos. Martín está con Strong y Roberts con al Dama. El balón lo perdió el Real Madrid. David Sule dirige el primer ataque del equipo de Huesca. Al Dama con dificultades, anota la primera canasta ante la presencia de Roberts. Antonia Martín, Llorente, Viryukov. Balón, línea de fondo para Martín, tapón de Strong, falta personal de Martín. Es la falta típica después de una jugada concreta en que había muchas posibilidades de anotar. El jugador pierde un poco la concentración en los mínimos décimas de segundo para acabar metiendo una mano que no haría falta. Yo creo que a destacar de la defensa individual de los ostenses, el trabajo serio que va a tener que hacer Raúl Capablo sobre Checho Viryukov. Strong, el intento triple, dentro, 5-0. La voluntad de sorpresa del equipo local está ahí en ese tipo de jugada. Antonio Martín se ha refiado y Strong es un hombre que no mete mucho porque no tira mucho de tres, pero es un gesto muy fácil que tiene para ese lanzamiento de triple. La lucha entre Martín y Strong parece interesante ya desde el primer instante. Por ganar la posición están luchando los dos. Cargol, el lanzamiento es de dos y lo convierte. Magnífica la fase de temporada que está viviendo Pep Cargol, unos partidos muy brillantes. Prácticamente todas las competiciones están jugando. Capablo. Los emparejamientos son coincidentes en las dos zonas y ahora quien anota es Strong. Efectivamente, respuesta mimética en cuanto a las defensas individuales. Los hombres están jugando uno marcando a otro, tanto en un lado como en el otro. Yo creo que esto resuelve una de las constantes preocupaciones que tiene el entrenador. Normalmente cuando encabeza un partido, si este jugador marca aquel luego en el ataque, cómo puede desdoblarse si conviene jugar en otro lado. Yo creo que aquí la decisión de los entrenadores parece como bastante lógica. Balón para Viryukov en la línea de fondo, jugando al pivot. Acabó en las manos de Capablo. Busca el contraataque. La magia, el lanzamiento exterior de Jackson. De dos. Muy resuelto el equipo local, muy centrado en el juego. Ha sorprendido al equipo madridista que vemos como su entrenador ya ha solicitado el primer tiempo muerto. Dos minutos, 20 segundos de partido. 9-2 la ventaja del equipo de Huesca. Cargol en la línea de fondo. El balón para Strong. Es difícil meterse en el partido en este pabellón. Hay que haber calentado mucho tiempo. La verdad es que los jugadores del Real Madrid han estado como media hora, pero los del Huesca la magia han estado más de una hora. Y es que el frío que se acumula aquí por la noche se deja sentir en los partidos matinales. Taponó Roberts la acción de Aldama. Este quizá sea el punto más débil del juego ostense. Y hemos visto una canasta típica del Real Madrid de esas que hacen daño. Insisto en el que el trabajo de contraataque del Real Madrid, entrando por el centro de la zona como jugador más adelantado. Pero Martín es un hecho muy a preocupar para cualquier tipo de fecha. De tres la búsqueda consigue Jackson. Segundo triple de Huesca la magia. Tiempo muerto de Wayne Bravander. 12-4. Ocho de ventaja cuando apenas llevamos tres minutos seis segundos. Lo cierto es que el trabajo defensivo parece muy serio. Aunque el Real Madrid ha tenido opciones para lanzar y anotar desde posiciones próximas. No lo ha conseguido y eso da la opción a que el equipo de Huesca recupere balón y lo aproveche con una efectividad pasmosa. Yo insisto en algo que me gustaría insistir en algo que tú has dicho antes cuando la conexión previa. Aquí vemos la canasta que te decía de Antonio Martín. Cuando un pívote entra por el centro desprotegido a la defensa en ese punto es muy difícil de parar ese contraataque. Tú has dicho que Brian Jackson está jugando mejor que nunca y efectivamente. Está haciendo un buen trabajo defensivo pero tiene el índice anotador de los mejores tiempos en este jugador. Por el momento Jackson se ha levantado dos veces y ha convertido las dos canastas. Y es que el porcentaje del equipo local es de 5 de 6. Y ya se sabe que cuando un equipo no falla es difícil que pierda el partido. Este es uno de los secretos más evidentes que tiene este juego. Si tiras y metes ganas. Falta personal de Strong la primera. ¡Vamos! El gol en el saque de banda. Biukov. Ordenó la disposición de sus compañeros. Martín lanzando con muchas dificultades. ¡Qué rebote y qué canasta de Roberts! Espectacular la acción de Stanley Roberts. Quizá ahí, insisto, en un punto donde vemos aquí en la repetición como al vuelo la acaba metiendo, no sé si sin intención o casualidad. Me gustaría decir que Roberts en ataque recibe muy pocos balones. Y es precisamente ahí donde la posibilidad ofensiva del Real Madrid creo que es superior a la defensiva del equipo de Huesca La Magia. Volvió a notar Jackson. Y va a haber un evidente desequilibrio entre el peso y el volumen de este hombre que tiene el balón en las manos Roberts y de su defensor. Le han indicado pasos. Pero ya había superado una vez más a Aldama. Sí. Aunque creo que, por ejemplo, en esta posición donde estaba luchando contra Aldama en un uno contra uno, todavía Aldama no tiene tantos déficits. Yo creo que cuando meta el cuerpo hacia atrás Stanley Roberts consiga recibir más hacia dentro de la zona, ahí realmente se va a hacer imparable. El duelo Strong, Martín, es de lo más interesante. Ahora el rebote es para Antonio después del error de Strong. Acción ofensiva del Real Madrid con Virukov. Colgó para Martín el balón tocó en el hierro. No pudo recibir el pivot madridista. Capablo, Strong, tapón de Roberts, precipitación. Creo que, como tú dices ahora, ha habido un poco de precipitación. En esa jugada, además teniendo delante Stanley Roberts, el máximo taponador de la liga, no era precisamente muchas las posibilidades de anotar. Recuperó el rebote el equipo de Huesca. Aldama. Valdrá la canasta y hay falta personal de Virukov. Protesta en los entrenadores del Real Madrid esta acción. Consideran que no era ya en la posición de tiro cuando se le ha cometido la falta, pero la opción del señor Gallo ha sido de que se da por válida y hay un tiro libre adicional. Allá va con él Aldama. Con él la nota. Cinco puntos para Aldama. No sé qué pensarás tú, pero da la sensación de que el Real Madrid no está metido globalmente en el juego. Que se ha visto como un poco sorprendido por el equipo local, cosa que en principio parece un poco extraña, ¿no? Porque cuando vas de visitante te puedes esperar un poco el ritmo de los locales como muy intenso. 11 puntos de desventaja, 17-6. Es que hace mucho frío. Anota Llorente. Estos partidos requieren una mentalización especial. No tanto por el rival, no tanto por lo que te juegues, como por la climatología en la que vas a jugar. Es posible. Juega Jackson. El lanzamiento de Jackson toca al hierro y casi hay una autocanasta de Roberts al final controlado Martín. Ya sería la repetición, pero en la otra canasta de la jugada anterior. El balón para Llorente. Que no está teniendo facilidad para mover el balón. Está muy presionado por David Sule. Se quedó solo ahí Roberts. Ahí es realmente imparable. Y además, este tipo de acciones te comentaba antes que Stanley Roberts cuando consigue recibir el balón un paso dentro de la zona. Ahí no podrá nadie y menos al dama. Pero lo que no debe hacer este jugador es, con la ventaja tan clara como ven ustedes ahora en las imágenes, meter la mano y hacer una falta personal. Que encima le vas a regalar un tiro libre. Aunque no es una virtud lanzando tiros libres. Pues ahora sí lo convirtió. Cinco para Roberts, máximo anotador de su equipo que tiene once por diecisiete. El equipo de Huesca, todos convertidos por tres jugadores. Cinco de Aldama, cinco de Strong y siete de Jackson. Allá va con otro triple que no convierte ahora a Jackson. Arriesgan ese pase Roberts. Y Llorente culmina el contraataque. Parece que tiene problemas ahora a Jackson. Empezó muy bien, pero está tirando. Ha fallado los dos últimos lanzamientos. Ahí está de nuevo. El balón que llega Aldama busca la línea de fondo. Y cuando va la guerra con Roberts está en desventaja, aunque ahora ha resuelto con un gancho. Si ese gancho le ha permitido superar la posición defensiva de Roberts y anotar esa canasta, creo que ha estado bastante interesante el movimiento de Aldama. Recorta diferencias por momentos del Real Madrid. La máxima ha sido once. Allá va de nuevo Llorente. Canasta y falta de Sule. Que reclamaba alguna ayuda después del bloqueo que le impidió continuar la persecución. Ahora discute con Santi Aldama el gesto. Aldama no ha hecho el paso de ayuda que técnicamente pide una acción de este tipo. Y Llorente, en una segunda jugada prácticamente consecutiva, consigue penetrar y romper la defensa auscense. No, estuvo acertado en el tiro libre. Rebote para Aldama. 19-15. Los once puntos del Magia se han quedado en cuatro. Aldama. Que no parece el más apropiado para tener que botar el balón en esa parte del campo. Se prepara Romay. Capablo. Busca la penetración. Asiste Aldama. Tapón de Roberts. Increíble. Llorente en otra acción individual hasta la cocina. Canasta de Llorente. Y atención porque ahora dice el árbitro José Luis Estevez que queda anulada la canasta. Vamos a ver porque esto es algo a repetir. A verlo repetido. Dice que agarró un jugador madridista. Del aro. La canasta no vale. Gallo todavía no lo tenía muy claro. Ahora se da cuenta de las indicaciones de su compañero. No vale la canasta. Violente. Vamos a ver la repetición. El que se agarra es Martín. Sí, es cierto. Está bien señalado. El señor Estevez ha estado muy, muy, muy atento a la jugada. El balón no había entrado cuando Martín ya sujeta el hierro de la canasta y provoca que la jugada sea invalidada. Atención porque Romay y Aldama se las tienen ya desde la primera jugada y hay una falta personal en ataque de Aldama. Que es la segunda. Romay que acaba de sustituir a Robbers. Ha protagonizado una lucha con Aldama por la posición. Y al final en ese bloqueo falta de Aldama. Bueno, una serie de jugadas sucesivas muy rápidas y tanto difíciles han provocado que, bueno, al menos el equipo del Real Madrid empiece a rodar a sus hombres. Se ha ido al banquillo, cargó el Robbers. Ahora entra Herrera. Mayor disponibilidad física en cuanto al banquillo blanco que no al equipo sexo. Ahí está Herrera en su primera acción. Romay. Martín. El lanzamiento de Martín al hierro. El rebote para Strong que sale en contraataque. Vamos a ver si es capaz de hacer una jugada hasta la otra canasta. Le robó Llorente. Eso creo que lo sabía todo el pabellón. Aquí va a pasar porque además las exclamaciones de negación. Y si encima además no baja a defender y permite esto, pues la jugada ha sido doblemente negativa. Es decir, el lujo de que un pivot baje el balón y lo pierda es un lujo muy, muy negativo. Y si además luego no recupera en defensa, pues se convierte ya en una jugada de juzgado de guardia casi. Pues 19-17 a 2 se ha puesto el Real Madrid. Strong. Picando para Capablo que ahora estaba defendido por Llorente. El balón para Romay. Y el Real Madrid que se va haciendo con el control del partido. El equipo local ha perdido un poco la concentración esa que hemos hablado al principio del juego. Ha perdido la concentración. Están jugando en ataques sobre todo con hechos muy aislados y algunos de ellos demasiado forzados. Y precisamente esto no es lo que le ha permitido la ventaja anterior. Ventaja anterior que precisamente con el triple este de Herrera se ha perdido. Primer tiempo muerto de Iñaki Iriarte. 11-06 para llegar al descanso. 19-20. Primera ventaja del Real Madrid. Pues imagino que Iñaki Iriarte en estos momentos tratará sobre todo de hacer hincapié en lo que acabo de decir. El tema del juego ofensivo con jugadas muy deslavazadas. El hombre que tiene el balón lo mantiene demasiado tiempo. Bota, abusa de ese gesto. Por lo tanto no ve posibilidades o no ve las posibilidades que sus compañeros sin balón están trabajando. La defensa del Real Madrid ha mejorado muchísimo. Esos cambios entre Pep Cargol y Birukov en los cruces de los aleros cambian automáticamente. Y nunca permiten dar opción a que Brian Jackson recoja la pelota en buenas posiciones como ha hecho al principio del encuentro dándole posibilidad a eso. Yo creo que están castigando físicamente al americano del equipo local con estos cambios defensivos. Y creo que es esto lo que mejor le está resultando en estos momentos al Real Madrid. Trabajo de defensa. Huesca la magia que había empezado muy bien en el tiro. Llevaba recordemos 5 de 6. Ahora está en 8 de 15. Sigue siendo un buen promedio pero ya no es lo que era. Y en cambio el Real Madrid ha mejorado mucho en esta faceta. Ahora está en 9 de 15. Cuando falla el triple David Suley. El rebote de Llorente. Recupera Suley. Y ahora en una buena acción de continuidad anota. Buena jugada. Ha recuperado ese balón. Y además ha hecho una entrada con un rectificado para salvar la presencia de Romay. Que lo supera en muchos centímetros. Y ha conseguido una canasta muy difícil. Llorente. Peleando ahí Martín. Que se ganó el tapón de Aldama. El contraataque al que no va a llegar Jackson. La verdad es que no parecía muy difícil el pase. O menos tanto como para perderse de esa manera. David Suley es un jugador que la temporada pasada brilló quizá más de lo esperado en él. Y en estos momentos no acaba de despegar. Aunque mi opinión personal es que es un jugador de mucha calidad. Y de mucho templo y personalidad para dirigir al conjunto. Falta personal de Capabllo la primera. Quinta de equipo. Dos se le han indicado al Real Madrid. Aquella primera de Antonio Martín en la primera jugada del partido. Y después una Viriukov. El rebote lo palmea tranquilo Romain. En esto que dices de las faltas personales. Normalmente cuando un partido se lleva de esta manera. Los entrenadores siempre aconsejamos que nuestras defensas se endurezcan. Debido que a lo mejor los propios colegiados tienen la voluntad de dejar jugar como bastante. Entonces es lógico que puedas aprovecharlo. Otro triple fallado ahora por Capabllo. El rebote para Martín. Se está viniendo abajo el equipo de Huesca. Sobre todo en ataque. Insisto en que están tirando el balón a canasta después de un par de pasos. Martín de fuera. Y el Real Madrid que se va. 21-24. Perdía de 11 y ahora gana de 3. Capabllo con Jackson. Muy rápido ese movimiento pero sin acierto. Falta personal de Martín. Y no sé yo los aplausos de Strong al árbitro. Si no le van a costar alguna técnica. Va a entrar Hernández. Solé con Jackson. Lanza Jackson que tiene que dar mucho arco para superar a Martín y a Romay. Pero lo consigue. Claro, está siendo sujetado ahora por Cal Herrera. Un hombre con mucha altura y mucha potencia de salto y envergadura. Y eso le dificulta el gesto. Cuando lo supera se encuentra con las ayudas defensivas de Romay y Martín. Nuevo tapón. Espectacular gorro de Aldama sobre Martín. Falta personal de Viriukov. Dos para Viriukov. Dos para Martín. En el Real Madrid. Dos para Aldama. Ahí está la repetición de esa jugada espectacular siempre que supone un tapón. Martín que se levanta y por detrás viene la mano de Aldama. Normalmente es el jugador que hace la ayuda defensiva. En ese caso ha sido Santi Aldama y no el propio defensor de Antonio Martín el que hace el tapón en defensa. Cinco segundos. No pusieron la bola en acción. Sacará el Real Madrid. Estas pérdidas de balón son poco peligrosas. Antes hemos visto cuando en un contraataque, claro, David solo había enviado el balón a la grada. Ahora es Hernández el que no consigue sacar de banda. Son jugadas que tú no vas a poder anotar porque pierdes la posesión y son jugadas muy negativas. Llorente. Ahora la lucha por la posición de Hernández Viriukov también es interesante. El retornado Robert se da la vuelta y Romay acaba dejándola dentro. Actitud muy pasiva del americano Strong que las está viendo venir. Va un poquito por libre en ataque y en defensa. Aquí vemos incluso, por ejemplo, esto mismo. Una jugada que aunque ha quedado hacia afuera. Ahí está Hernández. Tiro desequilibrado. El rebote para el Dama y en caída para Roberts ahora que se sale. Se la da a Strong y al final habrá falta de Romay. Hombre, esta falta, vamos a verla repetida, siempre se queja Romay. Pero posiblemente en esta acción la intercepción del tiro ha sido un poco más clara. Viendo la repetición yo me ratifico. Tiros libres para Derek Strong. Suma al primero. Jugador muy joven, 22 años. El segundo permite el rebote de Romay. Herrera con Roberts. Puso la mano Strong. Parece que se sienten cómodos Strong y Roberts ahora que se emparejan y llevan su broma particular del partido. Dos pipiolillos ahí metidos jugándose los garbanzos. Los dos clubes como se están jugando parece un poco atípico, ¿no? Un constante intercambio de sonrisos entre los dos. Ahora Canasta de Llorente que sigue penetrando con bastante comodidad por la zona ostense. Es cierto, yo creo que esta ha sido una de las jugadas más importantes del Real Madrid de los últimos partidos. Las entradas a Canasta dividiendo las defensas de Joe Llorente para anotar él o dar asistencias. Hoy está anotando mucho porque las ayudas defensivas de los hombres altos de Huesca no son muy oportunas y están perdiendo las posibilidades. Cuarto tapón de Roberts que ha bajado al dama al suelo. Lo ha llevado de las nubes al parqué. Juega Herrera con Romay. Y pasos. Ahí está Iriarte que ha visto como su equipo de ganar de once ha pasado a perder de cuatro. De cualquier forma creo que para Iriarte ganar de once no debía ser muy real. Yo creo que la opción del equipo de Huesca la Magia pasa por llevar una continuidad, una proximidad en el marcador. Más que una gran ventaja. Anotó Hernández aprovechando el rebote. Me refiero que el trabajo global que tienen que hacer para hoy ganar el partido es llevarlo con solidez durante 40 minutos. Que no pueden aspirar a tener rachas porque el Real Madrid es un equipo como muy compacto. Y que en determinados momentos en esas rachas que pudiesen ser negativas lo pagarían muy caro los ostenses. Segunda de Romay en el bloqueo. Juega Zoulet. Seis minutos y habremos llegado al descanso. El resultado ahora es 28.30. Hernández. El balón para Strong. Asiste a Jackson. El lanzamiento exterior rebote para Roberts que saca a Viriukov buscando la velocidad del contraataque. Viriukov que ve la zona abierta y juega con Romay perfecta. El acompañamiento de los hombres altos en el contraataque está resultando como muy importante para la resolución. Vemos como algunas jugadas que, como por ejemplo ahora Viriukov, que se encontraba como muy asfixiado en su penetración, ha dado opción a encontrar a un trailer muy próximo que era Romay. Están acompañando mucho en este juego. Y hasta la cocina Llorente. Máxima ventaja de 6.28.34 para el Real Madrid. Incluso si pudiésemos ver una gráfica de dispersión desde donde esté anotando el Real Madrid, veríamos que está consiguiendo muchísimas canastas, prácticamente de bajo canasta. Perfecta la acción de Llorente. Una más ahora. Esas posiciones indican que la fortaleza defensiva del equipo Huesca la Magia es muy débil en estos momentos. O bien la fortaleza defensiva exterior permite entradas fáciles a canasta, o bien las ayudas defensivas interiores no resuelven esta selección. Lo que sí es cierto, y no es muy normal, es que prácticamente todos los puntos visitantes son conseguidos bajo Laro. Rebote para Roberts, ahí el triple Hernández. Ahora el que busca el triple es Viriukov y el balón a las manos de David Zuley. Se intercambiaron el balón con dos triples demasiado precipitados. ¡Qué canasta le ha sacado Zuley a Roberts! Y además con falta. Es la primera. Es la segunda canasta que consigue frente a Torres Madridista. Antes lo hizo frente a Romay en una virtuosa acción. Y ahora lo vemos también dando una elevación con ese medio gancho o gancho entero de izquierda que Roberts no ha podido taponar. Segundo tiempo muerto del equipo local. Quedan cuatro y medio para el descanso. 30-36 y poco a poco se impone la lógica que cabía pensar antes del partido de que el Real Madrid tiene más poder porque tiene hombres más altos y más fuertes bajo los tableros. Es posible que esto aquí sea muy importante. Vemos la diferencia de rebotes, como señalabas ahora en estadísticas. 12 para Huesca la Magia, 17 para el equipo del Real Madrid. Yo creo que Iñaki en su voluntad de acción ahora, después de este tiempo muerto, yo creo que tiene que remarcar que es muy importante no dar opciones a que el Real Madrid se vaya cómodo. Es decir, aunque vayas abajo en el marcador, tienes opciones a ganarlo si lo vas llevando bastante equilibrado. Si se te va muy lejos en el marcador, 6, 8, 10 puntos, es muy difícil luego ya esperar un bajón muy sensible en un equipo cuajado, incluso de banquillo, como es en estos momentos el equipo del Real Madrid. Allá va con el adicional David Chulé, el rebote para Herrera. Ya no se trata tanto de hablar de centímetros, sino de kilos. La diferencia de la fuerza de los jugadores del Real Madrid, tanto interiores como exteriores, como se ha visto ahora en Viryukov, hay una diferencia de kilos que a la hora de desplazar el peso del contrario en las jugadas dentro de la zona es vital. Juega Jackson, lo hace sobre Chulé, Hernández, el balón lo tocó Herrera, jugará Huesca la magia con 11 segundos en el momento en que Chulé se va al banquillo y entra Iván Pardo. Un jovencísimo jugador también de la cantera verde-negra del Juventud de Badalona, hermano de Jordi Pardo. Un chico que tiene muchas posibilidades y que aquí se ha encontrado con más minutos incluso de los esperados. Otro balón para Roberts. Brian ha intentado un lanzamiento muy rápido, puesto que quedaban menos de 10 segundos de posesión. Yo creo que podría haber apurado un poco más la acción y ha recibido un nuevo tapón. Volverá Cargol, momentos decisivos para el final de este primer periodo, porque ahora es cuando el Madrid puede llegar al descanso con una ventaja amplia. Falta personal de Pardo sobre la defensa de Llorente. Cargol sustituye a Virukov, Capablo, Hernández. Y el Real Madrid puede consolidar en los tres minutos largos que todavía quedan una ventaja amplia que prácticamente podría sentenciar la suerte del partido. Por parte del Huesca, la magia, su objetivo básico en esos tres minutos será irse al vestuario, si hay que hacerlo en desventaja, que sea menor de cinco puntos. Llorente. Mete para Romay, se anticipa Aldama, controla Romay, quedan ocho segundos de posesión y el balón se va directamente fuera. Buena jugada defensiva ahora, creo local. Esa acción, casi habían recuperado la pelota en la primera acción, lo han hecho forzando ese mal pase de Llorente. Jackson, atrás para Capablo. Menos de tres minutos. Diez de posesión. Aldama. Tiro desequilibrado, toca a Strong, jugará el Real Madrid. Mucha acción así nerviosa en todos los movimientos ofensivos. Raúl Capablo y Aldama han intentado jugar un dos contra dos con bloqueo directo. Han necesitado tres acciones para hacerlo, no han dado movilidad a la pelota. Yo creo que la circulación de balón es muy importante para descompensar las defensas de los contrarios. Cada vez es peor la estadística de tiro local, ahora ya es 13 de 31 y ahí va a machacar de manera total robos. Insisto, ustedes mismos lo pueden ver en las imágenes, constantemente el Real Madrid anota bajo canasta. Unas veces son los hombres altos, otras son los pequeños que entran hasta la cocina, como tú muy bien decías anteriormente. Yo creo que es un dato significativo a tener en cuenta. Es posible que a lo mejor alguna defensa zonal obligaría a que los madridistas al menos tuviesen que lanzar de afuera, cosa que no han necesitado hasta el momento, aunque tienen buenos tiradores, pero por lo menos trataría un poco de controlar esa posibilidad constante de anotación bajo canasta. Segunda de Pardo, ya hay un dato significativo. Desde el minuto 4 hasta el actual han transcurrido 14 minutos de partido y mientras el equipo local hacía 13 puntos, el Real Madrid lleva 34 más los que puede hacer ahora Lloret. Hemos pasado de un 17-6 a un 30-40, 30-41, o sea, un parcial de 13 a 35. Es verdad que el Real Madrid ha salido un poco dormido en el partido, pero yo también destacaría el cambio tan extraño que ha sufrido el equipo local, que de pasar de jugar bastante bien, incluso adquirir una buena ventaja, se han descompuesto totalmente. Yo no sé si es que su objetivo era ganar o llevar una ventaja de 10-12 puntos desde el principio del partido y esto les ha sorprendido no conseguir mantenerla. Yo creo que enfrentarte a un Real Madrid indica que es posible que tengas que ir a la par durante todo el partido y luego en los momentos finales tengas que decidir en la hora de la verdad. La tercera de Romay, Wayne pide el cambio. Vamos a ver si se puede producir, ahora ya están en acción de tiro, no pueden. Martín entrará más tarde. Aldama hace este extraño lanzamiento que no ha tocado Aro.